Bueno, por eso, muchas buenas voluntades sueltas se unen y van creando estos nuevos centros. La ciudad está trabajando y a una ciudad le conviene que haya nuevos centros y que de alguna manera esto que se conoce como isotropía territorial, de alguna manera que no esté todo polarizado en lo que se conoce como el town town, como en las cuatro avenidas. Sí, en el microcentro. El microcentro, exactamente. Sino que de alguna manera se empiece a generar valor y empiece a subir el valor de las propiedades a lo largo de toda la ciudad y todo el territorio. Entonces aparecen nuevos centros, una ciudad descentralizada. Y una ciudad descentralizada, a vos, a vos, a mí, lo que nos va a favorecer es que si vivimos en áreas suburbanas o lejos del centro, ya no vamos a tener que trasladarnos hasta este microcentro para ir al médico, para ir a la universidad, para ir a hacer un curso, una capacitación, vamos a empezar a tener todo cerca de nuestra casa. Y ahí es cuando aparece esto que está muy en moda ahora en el urbanismo, que se llama la ciudad de los 15 minutos, que la desarrolló el profesor Carlos Moreno, es la tendencia que se está imponiendo desde el Ayuntamiento de París, de que todos podamos tener lo que necesitamos día a día a 15 minutos en bici o caminando desde donde uno vive. Hoy en Posadas, ¿cómo estamos? ¿Qué ejemplo podés darnos más allá del proyecto París? Un proyecto cercano, algo cercano, que lo estamos viviendo. Bueno, los dos Itambe, Itambe Miní e Itambe Huazú, están a 15 kilómetros de las cuatro avenidas y necesitan, por su propio movimiento, por su propia cantidad de gente, empiezan a necesitar que estos centros aparezcan. Es más, como que los mismos vecinos se empujan y alietan a que esto nazca. Entonces empiezan a aparecer centros, lo que nacieron como pequeños centros comerciales, alrededor, tal vez, muchas veces se generan alrededor de centros de salud, porque son alrededor de donde está la mayor cantidad de paradas de colectivo, que es una cosa que después vamos a hablar con Javier. Empiezan a aparecer estos lugares que van creciendo y bueno, tanto en Itambe Miní como en Itambe Huazú, vemos que están apareciendo estas nuevas centralidades.